No, no, fuera vos, eh, dale, fuera, Yaco, dejalo ahí, no, 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 pelear no, no se juega así, jugá corriendo, dale, dale, Yaco, encontré una moneda en la playa sin detector de metales, ven acá, un horto bárbaro, encontré una moneda en la arena, que la trajo el mar, vamos a ver, o ya te cansaste, que mierda se va a cansar, ya está la histórica de esa estrada, vamos, dale, 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 yo aquí, mira para delante, peludo, me parece que te estás quedando físicamente ya, eh, ya se cansaste, perrito, se fue a la mierda, Marmo, sí, se fue, lo que hiciste morder dos o tres veces, jugás muy bruto vos, dale, allá viene, allá viene, sí, ya está, 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 ya está Empezamos la pretemporada con Jaco y el marmo. El marmo está suspendido hasta previo aviso por romper todo el jardín. No, ya aquí. Pará, pará que te limpio los gallos. Pará, vení. Pará. Ahí está. Uy, te agarró la ola. Vamos a hacer otro largo. Pará, loco. Pará, loco. Está durísimo la arena. Pará, pará. Pará, loco. Pará. 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 Vení, vení, vení. Vení papito. Vamos, pasión. Mirá que se ve la loca... ...con... ...alerta amarilla. ¡Vamos, chaguito! ¡Vamos, chaguito! ¡Vamos, chaguito! ¡Uh-huh! Mirá que me robo el velocidad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guarda la bola! ¡Guarda la bola! ¡La ola! ¡La ola! ¡Uy! ¡Te agarré la ola con todo! Pensad que el primer día que tenías miedo del agua Barato más del mar ¡Guarda, Jaco! Está terrible la agüita Mirá que es un galanga Le hago el tío, lo vamos a ir a filmar, veis Me parece que se le venció el elástico de un lado Guarda la ola que está fuertísimo acá, Jaco, guarda Mirá, medio huevo también ¿Eh? El tío Dale vos ¡Ajá! Cómo estás nadando, eh Estaba profundo acá Ven acá Pasa, ahora vas a bajar al mar y... Ahí va Ahí va ¿Vamos a hacer otro al trote despacito? ¿Vamos a hacer otro al trotecito despacito? Despacito te dije Ahí, ahí, ahí al trote, ahí eso, eso trote Vos querés picar todo, los tiros querés picar vos No, Jaco, despacito, ahí No, esa velocidad está bien, ahí Va tirando como loco Pobre Esta es la única forma de arrancar las pretemporadas Empujado por Jaco Voy en el aire Las manos libres Atado a la cintura No va a descaderar el coche Cuando llegamos hasta acá, porque nos va a asustar la nena que está ahí jugando Por allá está el marmo A ver Jaco, vení que te llama tu papá, vení Vení, Jaco Hey Hola, hola, acá, acá, eh Jaco Vení Vení acá, vení Vení Hey, hey Jaco, hola Vení acá, vení acá Eh, tenés que levantarle el tono de vos para que te dé bola Acá, un segundo, descanse ahí, loquito ¡Oh! Ahí está, pará Bueno Vamos a la vuelta Ese es el ritmo que lleva Jaco, bárbaro, eh Más pequeño Porque ya veo que nos espera un día y medio de lluvia Y va a estar aburrido en casa, por lo menos hoy te cansas un poco Vamos a ver Vamos a ver Jesús Gracias por ver el video.